Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por ver un nuevo video de este canal. Mi nombre es José Juan Servín y estoy, bueno, hoy quiero hablar de un tema recurrente, de unas dudas recurrentes respecto a los DMGs que he estado subiendo de los sistemas operativos de Mac. ¿Cuáles son estas principales situaciones? Son dos y quiero ser muy puntual en ellas. La primera es que muchos usuarios generalmente vieron el primer video donde subí la versión de Catalina y, pues bueno, lo bajaron, hicieron su pendrive en Windows con la aplicación de Transmac y a la hora de bootear, pues resulta que a algunos no les bootea. Esto es bien sencillo de explicar. Hice hincapié en ese video. Quiero volver a hacer hincapié en este otro. No pasa nada. ¿Cuántas veces tengamos que repetirlo? Pero es bien importante. En la descripción del video les estoy dejando un link a una página donde ustedes pueden ver la compatibilidad de su dispositivo de acuerdo al año de fabricación. ¿Sale? No todos los dispositivos Apple. Esto también es muy importante. Fíjense. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Me acaba de contactar un amigo del canal. Si no me equivoco, él es de Aguascalientes, aquí en México. En México resultó que una clienta de él, que no tiene a lo mejor los suficientes conocimientos técnicos y es que los usuarios como tal no deberían de tenerlos, no pasa nada, pero tampoco deberían de ser estafados. Ella compró una MacBook Air 2009. Entonces, pues a ella se la vendieron. Ella se fue con la finta, con la expectativa de que al ser un equipo de la manzana, pues bueno, tenían en sus manos algo muy bueno, ¿no? Entonces resulta que, pues ya no es... Bueno, para empezar, los discos duros de la MacBook Air de esos años, porque usa un disco de 1.5 pulgadas, es una cosa difícil de conseguir, y lo más grande creo que son 80 gigas. O sea, ni siquiera usan las M.2, ¿no? Que usan las Air comúnmente. Entonces, mucho cuidado con esto, sépanse que el equipo Mac que ustedes tienen en sus manos tiene una cierta vida por parte de la compañía. Es decir, a Mac le encanta hacer obsoletas, rápidas sus cosas, aunque esto en la práctica no sea del todo cierto. Yo, por ejemplo, tengo un modelo, aquí a mis espaldas está, 2012. 2012 es mi equipo de batalla, y de verdad les puedo decir que yo siento que no le pediría nada a una 2015, 2017, 2016, por decirlo así. Claro que me gustaría tener una de las nuevas, por supuesto. Apple, si ves este video, regálame una, para reseñarla, para hablar bien de ti. Pero bueno, entonces regresando al tema, chequen muy bien el año de su dispositivo, ese año les va a determinar hasta qué sistema operativo soporta, ¿vale? Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos, hay algunos que me dicen, es que ya creo la USB y no botea, ¿no? O algo, o a veces sí, a veces no. El punto número dos trata sobre el grabado de nuestras memorias. Yo por ahí les hacía hincapié en que fuera USB 3.0. Bueno, no es estrictamente necesario. De hecho, en este momento no tengo una USB 3.0. Voy a usar una 2.0 para hacer un instalador en Windows, un instalador boteable con MacOS Catalina. Y ese MacOS Catalina, bueno, lo voy a destinar a esta MacBook Air. Es una Air de 11 pulgadas del año, ahora verán, de mediados de 2012. Entonces, esta Air, cuando yo la restauro vía internet, también les dejo la combinación de teclas. Si ustedes no quieren arrancar o tienen algún problema con sus puertos o algo, pues bueno, se puede restaurar vía internet, te conectas a una red y va a bajar el sistema operativo con el que venía de fábrica. Hay otra opción en donde te permite instalar el sistema operativo más nuevo soportado. Sin embargo, no me funcionó esa opción. Entonces, la única que me funcionó es con el de fábrica. Entonces, por medio de la restauración en línea, solamente me dio Mountain Lion. Entonces, el Mountain Lion ya es un sistema operativo, pues ya, inclusive tiene una apariencia así, si se fijan ustedes, como, pues ya vintage, como un poquito atrasada. Y la mayoría de la gente quiere que esto esté muy brillante, muy nuevo, muy, muy padre con el último sistema. Entonces, para eso, Mojave o High Sierra. High Sierra todavía es, yo veo a High Sierra como el Windows 7 de Mac. O sea, todavía es un muy buen sistema operativo. Corre fabuloso, utiliza el sistema de archivos de Apple de APFS. Muy bien, yo veo a High Sierra como todavía un digno sistema operativo vigente. Si ustedes tienen High Sierra, tienen un buen sistema operativo. Si su equipo soporta High Sierra, tendrán un muy buen sistema operativo vigente. Pero bueno, en este caso, con solo 4 GB en RAM, vamos a ver qué tal corre Catalina. Igual yo la dejaría en Mojave. Y eso, si no es que está en High Sierra. Pero bueno, quiero enseñarles cómo es que de verdad sí funciona el proceso. Y bueno, también quiero abrir un pequeño hilo a continuación. Entonces, ¿por qué compartir los sistemas operativos del Mac? Bueno, porque generalmente estos solían estar en el App Store, pero resulta que ya han quitado varios. Y aunque en las páginas de Apple alcanzas a conseguir los últimos 4 o 5, alcanzas a conseguir Catalina, Mojave, High Sierra, Sierra, el Capitán. Esos 5 alcanzas a conseguir. Entonces, mi intención es conseguirlos todos a partir de Mountain Lion o de Lion inclusive. Lion por ahí lo tengo en un disco. Sería cosa de hacerlo instalable, de hacer el instalador en USB y compartirlo. Entonces, pero voy a abrir dos vertientes en este sentido. En los próximos videos van a encontrar dos torrents. Entonces, la DMG oficial de Mac, si ustedes tienen un sistema operativo corriendo, funcional, si su equipo está funcional, pues bien sencillo. Descargas tu DMG en tu equipo Mac y desde ahí actualizas, haces tu instalación, todo el proceso. O bien, desde Mac haces tu booteable. Más sencillo que hacerlo desde Windows y más rápido. Entonces, van a estar los sistemas DMG originales desde el App Store o desde la fuente oficial de Apple, donde los haya yo conseguido, porque también es otra, quiero que sean los oficiales. Y dos, por otro lado, voy a subir todas las DMGs grabables ya con las particiones, ya con todo lo necesario, nada más para que ustedes volquen con el TransMac a sus USBs en Windows. Entonces, va a haber esas dos vertientes. Los DMGs originales, los DMGs ya listos para grabar en USB en Windows. ¿Y por qué? ¿Por qué en Windows? Bueno, la pregunta también me la han hecho un poquito. Bueno, es un poquito obvio. No todos llegamos a tener dos Macs. En un mundo ideal, a los que nos gusta, o las que trabajamos, o los que tenemos la necesidad de trabajar en el sistema de la manzana, estaría padre tener la desktop, tener la Air, tener la MacBook Pro, en fin. Pero no siempre se puede, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tenemos un solo dispositivo, pero resulta que Windows tenemos dos, tres computadoras en nuestra casa, ¿no? O una, o podemos ir a algún lado. Pero todo el mundo tiene Windows, es más común, es más barato. Como sea, es más fácil que ustedes tengan acceso a un Windows, a un PC Windows, donde puedan ustedes hacer su pendrive para rescatar su MacBook, para actualizarla, para lo que sea. Entonces, ya los aburrí bastante. Voy a proceder al volcado de la USB. Voy a compartir el tiempo que esto dura, para que ustedes también tengan paciencia, porque así, sí tarda un tiempo. Voy a usar un pendrive 2.0, de la marca Kingston, no tiene mayor relevancia la marca. Y voy a botear esto, que ahorita pues tiene sistema, pero tiene el Mountain Lion. Ya en el App Store no encontré lo que le siguiera, o sea, ni siquiera un Mavericks, ni siquiera un Capitán, ya no aparecen. O sea, si yo los busco desde aquí, ya no aparecen. Y pues obviamente así no la quiere el cliente, ¿no? Ni yo la entregaría así, la verdad. La verdad es que hasta donde soporte hay que darle al cliente, pues la mejor, la mejor alternativa, ¿vale? Entonces procedo a Windows, a hacerle la USB. Checan el tiempo que tarda. Y regresamos a botear esto, nada más por último, ¿vale? Y regresamos a botear esto, nada más por último. Y regresamos a botear esto, nada más por último. Y regresamos a botear esto, nada más por último. Y regresamos a botear esto, nada más por último. Y regresamos a botear esto, nada más por último. Y regresamos a botear esto, nada más por último. Entonces, bien, ya he colocado mi USB Stick, ya aquí está con mi MacOS Catalina. y pues bueno voy a mantener presionada la tecla de AL para que me dé las opciones de buteo, chéquense no la suelto y debo detener el menú de arranque en unos segundos ¿ya se fijaron? no sé si alcancen a enfocar un poquito, voy a acercar es que desafortunadamente la iluminación no es lo profesional que quisiéramos todavía pero estamos mejorando, ahí está, no sé si alcance a ver, aquí está, aquí está, aquí está mi instalador entonces venga voy a comenzar para que vean que en efecto funciona ahí estamos, ya se opacó un poquito doble clic y ya comenzó a instalar, entonces bueno a cargar el instalador, ahorita todavía falta me regreso de este lado que creo que la iluminación es un poquito más buena ya entonces bien, ahí ya está cargando el instalador no deben de pasar más de unos minutos ya que esto trae una unidad de estado sólido para que nos comience a cargar voy a ponerla en el escritorio y ya documentar todo el proceso de manera que aceleraré la toma para que no pierdan ustedes mucho tiempo nada más observen que bueno ya se produjo allá, si tardó muchísimo tiempo la verdad yo me puse a hacer otras cosas, dejé el cronómetro y casi se echó 50 minutos o bueno los 50 pero casi entonces pongan a hacer otra cosa mientras su USB stick está listo o bien usen una 3.0, yo usé una 2.0 no tenía otra a la mano entonces bueno vamos a dejarla y dejo la cámara grabando y luego aceleramos el proceso entonces ahorita nos vemos gracias gracias y bueno si se fijan eso fue todo ya tenemos nuestro MacOS Catalina instalado ya está configurado solamente omití lo del iCloud para que el cliente le introduzca sus credenciales pues se fijan ahí está ya tengo mi MacOS Catalina instalado desde un USB stick generado a partir del DMG que por ahí les hice llegar a través del torrent en fin, creo que está perfectamente claro de que funciona si a ti no te funciona te repito checa en la descripción de este video checa la lista de compatibilidad de tu dispositivo porque muchas veces tratan de meter Catalina en dispositivos viejos o Mojave entonces checa muy bien hasta qué años soporta aquí pues yo ya voy a y de hecho hay actualizaciones todavía entonces es fabuloso que las baje aquí ya voy a sacar mi USB stick ahí está, ya se fue y bueno la voy a poner actualizar le pondré su paquetería y lista para entrega entonces bien y bueno para finalizar este video recordarles lo siguiente no se me olvidan todas las peticiones que tengo de subir los demás sistemas operativos que por ahí me faltan me piden desde Lion boteable por vía Windows y me piden también bueno me los han pedido todos Mavericks Enjawsmeet en fin todos los sistemas operativos de Mac me voy a dar a la tarea de hacer porque si es un poquito de esfuerzo a veces encontrarlos ya no están disponibles en el App Store como les dije y quiero que sean las versiones oficiales entonces me voy a dar a la tarea de irlos subiendo todos y en todos los videos que vean ustedes acerca de sistemas operativos de Mac en USB tengo por ahí una lista de reproducción donde está este y los demás videos voy a ir poniendo como parte de la descripción voy a ir poniendo los torrents de todos ya sea lo que les platicaba al principio del video ya sea DMG para correr dentro de Mac o DMG lista para ser leída por TransMac en ambiente Windows entonces voy a poner los dos Catalina, DMG oficial App Store por ejemplo Catalina, DMG para quemar en Windows entonces así y los enlaces a los torrents y yo no tengo ningún problema estoy compartiendo prácticamente 24-7 esos torrents y ya tienen muchísimos hits ya tienen mucha gente que los está compartiendo también entonces no debe haber ningún problema en la disponibilidad entonces bien por mi parte eso es todo espero que el video se haya entendido se escuche que se haya escuchado bien luego por ahí no dispongo aún de un micrófono profesional para hacer estas grabaciones hago mi mejor esfuerzo con lo que tenemos hasta el día de hoy pero vamos mejorando entonces espero que haya sido de su agrado de su utilidad sobre todo y hasta la próxima en un nuevo video que estén muy bien donde quieran que se encuentren abrazo y fuerza eh fuerza porque tenemos que salir de esta tenemos que estar bien abrazo los quiero muchísimo gracias 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 Gracias.